El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, recibió el día de ayer al equipo de béisbol Venados de Mazatlán, que el pasado fin de semana se proclamara campeón de la Serie del Caribe 2016, que se realizara en Santo Domingo, República Dominicana. Entre jugadores y directivos del equipo Venados de Mazatlán y directivos de la Liga del Pacífico, convivieron con el presidente en Los Pinos, que envió un mensaje. Es un gran orgullo para México, porque hoy de lo que se trata es de construir un México triunfador. Y el triunfo no se logra en solo un espacio, sino que se da en distintos momentos, distintas batallas que librar en el ámbito deportivo, en el ámbito de la política y en el ámbito cultural y en el económico. Lo que se trata es de ir consiguiendo logros en favor de México, y ustedes son la muestra viva de lo que sí se puede lograr, expresó Peña Nieto. Por cierto, uno de los jugadores que más contento lució en la visita, fue el también pelotero de Guerreros de Oaxaca, Erick Rodríguez, quien no perdió la oportunidad para organizar una selfie con sus compañeros y el presidente. Gracias a este triunfo que le han dado a México, y gracias a ustedes por este espléndido resultado, por haber obtenido esta conquista que nuestro país vuelve a obtener, y que a ustedes les corona como el mejor equipo del Caribe. Añadió el mandatario mexicano, que reconoció a México como una potencia, toda vez que ha ganado cuatro de las últimas seis series del Caribe. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.